Un año después del anuncio del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, muchos cubanos ven el proceso con suspicacia a la espera de que los históricos avances diplomáticos, como la apertura de embajadas, se traduzcan en mejoras reales en su vida cotidiana. Todavía está por ver, yo creo que yo no lo voy a ver, los cambios esos, no. El plano político se puede cambiar, pero el plano de palabra para el pueblo, no he visto nada todavía, ¿entiendes? Así, a nivel político, el gobierno cubano condiciona la normalización al fin del embargo y a la devolución de la base naval de Guantánamo, aunque mientras ha recibido con los brazos abiertos a empresarios y a representantes políticos estadounidenses. Por otro lado, el levantamiento de algunas restricciones de los viajes a la isla ha permitido que en los nueve primeros meses del año más de 100.000 estadounidenses visitaran Cuba. Y en este sector, representado por las casas particulares de arrendamiento, como la de Marta, sí que se ha notado el cambio. Notamos mucho flujo de turismo, hemos estado más tiempo llenos que vacío, que bueno, para nosotros es muy importante porque podemos pagar nuestros impuestos y nos queda dinero. Un diagnóstico parecido al de la española Silvia Canals, que regenta en la Habana Vieja una academia de salsa que se convierte por la noche en un restaurante y bar de copas. Y también están llegando más turismo en general este último año porque realmente lo hemos notado en la temporada. Temporada alta y baja que en Cuba se concentraba mucho. Temporada alta es en invierno, temporada baja es en verano. Este año ha sido temporada alta prácticamente todo el año. Realmente mucho, mucho turismo. A pesar de las quejas de muchos cubanos sobre la lentitud del proceso, el exdiplomático cubano Carlos Alzugaray considera que ambos países están tratando de llegar al máximo de acuerdos en asuntos de interés mutuo. Esto va a ser un proceso largo. Hay cinco grandes temas que probablemente ambos gobiernos no tengan, es decir, hablarán de ellos pero no tengan la menor intención de convertirlos en obstáculos para hacer lo otro que están haciendo. De esta forma se han logrado avances en materias como el medio ambiente, las telecomunicaciones, la lucha contra el narcotráfico o la aviación civil. Pero queda que tanto Cuba como Estados Unidos hagan más esfuerzos si quieren que los cubanos vean más pronto que tarde los resultados de sus nuevas relaciones.